¡Suscríbete! Decidido a pasar la vida entera a tu lado A tu encuentro voy Y te doy unas flores probadas No es nada ilegal Me fue con pena que para desligar el alma Y aquí fue Tu nido recupí en la chimichón De tu voz salió Y me atroce amor con tus manos Entero a tu corazón Por una bala de plata Encerrando a ventana ya lo hace a pago Hermosas noches son un muro Agullando la luz de unas pocos El baño me fue Y me rompió Y me rompió Y me rompió A ver la gente Oh, 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 hey, hey Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo le topo, dale topo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ja, hey, hey Decidido a cenar que por siempre morir a tu lado Algo encuentro con la paz En el saco de mancha de tiro Me siento ganador Si es necesario por vos Me entrego al diablo Mi alma ya se fue El sonido de la espinilla Mi alma ya salió Y mando extra por vos Destaca directa mi corazón Como se mata un rapido Se cerró la abeja la negra Ya pago una vez más a la noche Y me volví a su grande por vos En la que el mar me encuentro Y de los dos Bye, 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 no Y de los dos Capaz no sonará Solo sonará No pregunta, recúbrete en mi mente Y en este cuadro que está chica Está lleno de sol y hay dolor Asesina del amor Asesina del amor Muchas gracias Buenas tardes oring Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Como escuchar Buenas tardes Buenas tardes